Hola, soy Fua, soy de la mamá. la mano de mayor el 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 y el 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 Marko, que si me gustó la vez que me mire. Wow. El Marko, que si me gustó la vez que me gustó la mano como lenta la mano. ¿Cómo se me gustó? No, no, no. El Marko, que si me gustó la ropa o chiempa de tus rosas, es muy importante. Porque si me gustó miación y me gustó la y la verdad que me gustó a algún. Pues él o la madre que tenía que hacer. No es el marido de San Juan, la madre que quería hacer eso. No en eso le descargaré a la familia, pero no en la familia le dicen e le dieron la madre que le dieron. No en esa época. No, no en eso se quedó con la madre. No en eso no. Ustedes no se quedaron ni era. No se quedó y no se quedaron con la madre. Si, 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 si Si, 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 si ¿Cómo se cae el porro? El pelle, el pelle, el pelle, el pelle. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.